Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a repasar unos términos que hemos visto en clase. El primer término es la música, que es el arte que se expresa combinando el sonido y el ritmo. El segundo término es el solfeo, que es la lectura y la entoración de la escritura musical. Nuestro tercer término es la teoría de la música, que es la ciencia que trata de la escritura musical, el ritmo y de las reyes que rigen el sonido. Por otra parte, tenemos otros términos que son melodía, ritmo y armonía. La melodía es cuando creamos una sucesión de notas con diferente afinación. Es eso que podemos cantar, tararear o silbar, ¿de acuerdo? A esa sucesión de notas las vamos a llamar línea melódica. Si las notas no cambian, si no hay una alteración entre las notas, se llama ritmo, ¿de acuerdo? El ritmo es el elemento de la música que permite expresarse a través del tiempo, aporta variedad o si no, sería aburrido. El ritmo es la quinta sucesión de esos sonidos que van uno tras del otro y que llegan a tener un patrón sin depender de la afinación. La armonía es el efecto resultante de la relación entre dos o más notas, y es decir, que cuando dos o más notas se unen al tiempo, suenan, eso se llama armonía. Un ejemplo de melodía, por ejemplo, lo voy a hacer silbando, puede ser y un ejemplo de ritmo lo voy a hacer con las palmas, que puede ser listo chicos, esos son los términos que vamos a tener. Son seis términos, la actividad que van a hacer es primero realizar un mapa conceptual con los términos música, solfeo y teoría de la música, y realizar otro mapa conceptual con los términos melodía, ritmo y armonía. Aparte de eso, quiero que realicen un video dando ejemplos de ritmo y de melodía. Espero que se diviertan mucho con estas actividades y espero sus respuestas. Saludos para todos.